El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 2 de Mayo, Salmo 95. Cantemos la grandeza del Señor. ¡Aleluya! Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. ¡Aleluya! Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. ¡Aleluya! Caigamos en su templo de rodillas. ¡Reina el Señor! Digamos a los pueblos, gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. ¡Aleluya!